Seguimos hablando de los californios porque anoche celebraron la salve grande en honor a la Virgen del Primer Dolor. El acto principal de cuaresma de la cofradía reunió a medio millar de procesionistas en la Iglesia de Santa María de Gracia. Su origen se remonta a 1770. La tradición marca su celebración en el quinto miércoles de cuaresma. Los cofrades californios, acompañados por sus hermanos de las otras cofradías y de las autoridades y arropados por centenares de cartageneros, celebraron ayer su salve grande. Abría el acto una procesión claustral a los sones de la marcha In Memoriam con la que suele desfilar la agrupación de la Santísima Virgen desde la Capilla del Prendimiento hasta el altar mayor de Santa María. En un espléndido altar levantado para la ocasión está la venerada imagen de la Virgen, vestida con algunas de sus mejores galas y rodeada de flores blancas y rojas. El capellán de la cofradía pedía a los asistentes volver a la fe como si fueran niños y apelaba a la caridad. Esta noche a nuestra madre querida le cantamos la salve y ya sabemos que quien bien canta ora dos veces. Pues bien, entre las muchas jaculatorias y oraciones que le dirigimos en la salve, decimos a Dios, igual que en su himno, que es la Reina y Madre de Misericordia. El acto finalizaba con el retorno de la procesión hasta la Capilla California, en esta ocasión a los zones de la marcha lenta de los granaderos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!